Los intereses de los seres humanos en muchas ocasiones son diferentes a los del resto de los animales. Por lo tanto, sus derechos no deben ser los mismos. En cambio, existen intereses básicos que debemos de respetar para todos, como pueden ser el derecho a la vida, a no ser torturados ni maltratados y a tener una vida en libertad acorde con su propia naturaleza. Se pueden enumerar diversas situaciones que afecten tanto a humanos como a otros animales, por ejemplo, la mutilación de los órganos genitales a las mujeres y la lapidación o la mutilación de los rabos y orejas en los perros, las corridas de toros o el ahogamiento de los perros de caza. Así como rechazamos unas prácticas, deberíamos rechazar estas otras. ¿No os parece? Bien, pues centrándonos en el maltrato. El maltrato puede ser activo o pasivo, físico o emocional. Los indicadores del maltrato psicológico en la pareja, amenazas, críticas, insultos, humillaciones, manipulación de la información, desconsidización de las emociones del otro, muestran que los agresores presentan mayor necesidad de control sobre los demás que las personas normales. Ejercer control sobre la pareja trasciende no sólo a la mera agresión física, sino que se basa en el incremento progresivo de la coacción que ya aparece en etapas precedentes a la consolidación de la pareja. Una razón de más para que la aplicación de los programas preventivos contra la violencia se apliquen en edades tempranas ya desde la escolarización obligatoria. Resulta que entre los factores reveladores del maltrato psicológico en la pareja, que ya se manifiesta en sus inicios, están también las amenazas de maltrato a la pareja o a sus seres queridos, incluyendo a los animales valorados por la víctima. También lo es la negación de la violencia, que exagerada eres, te quejas de todo, total, es solo un animal, y la atribución de la responsabilidad absoluta a la víctima en los episodios de maltrato. Es que tú has tenido la culpa de que maltrata a tu gato, a tu perro, mira lo que te puede pasar si no me haces caso, etc. El abusador intimida a los demás a través del maltrato a los animales. Contemplando su maltrato, se les castiga psicológicamente. Por ejemplo, pues esto te puede pasar a ti. Se convierte en un modelo negativo de poder. ¿Cómo aprenden los niños la violencia? Se necesitan unas condiciones previas. Bajo control de la agresividad y la ira. Exposición a actos violentos, socialmente tolerados. Y que ante la frustración nos apliquen respuestas lógicas y pacíficas. Y muy importante también que sus conductas agresivas y violentas sean aceptadas en su entorno. Así se habitúan a ser violentos y normalizan la violencia. Bueno, pues llegados a este punto me gustaría que reflexionáramos juntas. Que pensáramos que en nuestro presente existe una menor tendencia hacia las guerras. Pero que afectan a más gente. Parece que actualmente todo vale para destruir al que es diferente al enemigo. Y estas conductas anidan en el radicalismo exclusivista. Quien no es como yo, quien no está conmigo, está contra mí. También al uso de sustancias tóxicas, alcohol y drogas de todo diseño. A la desinhibición en el entorno masivo. Hay grupos de personas que tras consumir sustancias, encontrándose rodeados de gente, se crece. Y se sienten fuertes y seguros. Aquí añadiría otra característica. Cuando existe un equilibrio del poder suficiente para que el agresor se sienta inmune, se ataca. Sobre todo si actúa en grupo, como decía antes, actuando en cuadrilla. Como las mal llamadas manadas. Porque nada tiene que ver una manada de animales humanos con los no humanos en los fines de su comportamiento. Ya que de momento, que yo sepa, jamás se ha formado una manada de lobos o de otras especies para violar a otro individuo de su especie. Bueno, como ya dije, cuando la justicia y la sociedad en general lo tapa y lo consiente por pasividad o por no denunciarlo, nos recuerdan a esos grupos de jóvenes que aprenden a disfrutar desarrollando conductas agresivas y crueles, activas o pasivas, hacia los otros. Eso sería la consecuencia de la enseñanza de tradiciones cruentas a la población infantil, socialmente aceptadas y toleradas. Está constatado científicamente que la violencia prioritariamente se aprende y se desarrolla en el entorno y no queda otra que contrarrestar desde la comunidad educativa. En situaciones como padres que se muestran agresivos usando la violencia, cualquier tipo de violencia, y dirigida a cualquier ser vivo de la especie que sea y la justifican. Padres y educadores que sigan a los niños que defiendan sus intereses con uñas y dientes, etc. Estas situaciones se deberían revertir desde la enseñanza arreglada con una educación por la paz y el respeto hacia todos los seres sintientes. ¿Qué produce el crecer rodeados de violencia? Pues mirad, producen sufrimiento y crueldad, como ocurre con los abandonos. Si los animales se fueran de vacaciones, no dudarían en llevarnos. Él nunca lo haría, no nos abandonarían. Y aquí es donde tengo que aburriros un poco con una serie de datos que, aunque sean antiguos, por desgracia no han mejorado, sino todo lo contrario. Mirad, cada tres minutos se abandona una mascota en España, que es la cifra más alta de toda la Unión Europea. Más de 300.000 animales de compañía son desahuciados de sus hogares cada año, según un estudio de la FAPAM. Mirad, hablo de datos no están actualizados, pero es que estamos todavía peor. Las protectoras están desbordadas. Su financiación ha disminuido drásticamente debido a que el volumen de socios ha caído un 50%. El abandono y el maltrato no están justificados bajo ningún concepto. Existe una lucha constante por el cambio de la legislación en beneficio de los animales. Por poner un ejemplo, la Fundación Affinity reveló en su estudio de abandono y adopción que en 2014 fueron recogidos más de 140.000 perros y gatos, sin contabilizar otras especies, ni animales atropellados, ni animales abandonados que encontraron un hogar sin llegar a ir a ningún refugio. Mirad, los problemas económicos han acrecentado de manera alarmante la cifra de abandonos. Aumenta el número de perros y gatos abandonados, pero os digo que esto no está justificado bajo ningún concepto. Las principales causas de abandono dicen que son el 16% factores económicos, un 13% camadas indeseadas, un 12% el comportamiento del animal, un 9% la pérdida de interés por el animal y un 9% el fin de la puta temporada de caza. Las protectoras saben que se abandonan animales durante todo el año, aunque haya mayor número de abandonos, le dicen que hasta un 36% desde mayo a agosto, pues es cuando más números de animales extraviados entran a los refugios debido a las vacaciones estivales. Pues bien, aunque las leyes municipales de protección animal obligan a gestionar el abandono y el maltrato de animales mediante un convenio con entidades que ofrezcan un servicio de animales, las famosas perreras, o mediante asociaciones protectoras de animales, en cualquier caso esta gestión tiene un coste económico súper elevado. Dichos costes, mediante concienciación y planes de prevención de violencia hacia cualquier ser sintiente, se verían disminuidos, dado que el número de animales abandonados descendería. Y además esto no sólo afecta a la recogida y cuidados de los animales abandonados, sino también a las denuncias, por ejemplo, de los gatos de las colonias felinas. Por ello las asociaciones protectoras coinciden en que no sólo un cambio de leyes es suficiente o sería suficiente para disminuir las cifras de abandono tan alarmantes en nuestro país, sino que debería hacerse conjuntamente con programas educativos, comportando así además menores costes económicos y sociales a la sociedad en su conjunto.